Latin Lover ha sido víctima de las bajas pasiones de algunas fans que lo han toqueteado durante las presentaciones de Solo para Mujeres. Al ser el más veterano de este show, su anecdotario acumula bastantes aventuras. Cuando he dado la espalda, me han bajado el calzón y me han dado una nalgada, un buen apretón de nalga, entonces eso es lo más atrevido que... Te gusta, te molesta. Pues lo hacen, mira, no lo hacen faltándome el respeto, lo hacen para divertirse. Y digo, me pagan un boleto. Y pues uno, al invitarlas a subir al escenario, pues arriesgas a eso y más. Me han dado de repente un pellizcón, ¿no? Allá adelante, pero con mucho cariño. Más en Estados Unidos porque nuestras paisanas no tienen muchas veces la facilidad de venir a México a ver a su artista, a ver a su actor que interpreta una novela, una serie, una película. Y va uno para allá, es como un buffet, no para todas ellas. El también actor está listo para iniciar las grabaciones de la segunda parte de Mi marido tiene familia. La lectura es la última semana de abril y arrancamos la primera semana de mayo. Entonces, pues ya falta poquito. Primeramente, yo no me fijaba en ella y al final de la novela ya estaba yo locamente enamorado de Regina Orozco, que hace el papel de Amalia. Entonces, en esta yo creo que va a seguir el enamoramiento. El luchador no solo regresará a la actuación, también ya tiene en puerto un proyecto de conducción. Acaba de entrar nuevamente a producir Roberto Romagnoli. Y fue un productor que creyó en mí hace casi nueve años, donde estuvimos conduciendo al lado de Maribel Guardia por cinco largos años, un programa que se llama Muévete, ¿no? Entonces, empieza ahorita, ya le dieron luz verde para estar nuevamente en la televisión con Cecilia Galeano, un programa semanal, pero habló conmigo porque tiene otros dos proyectitos donde me está tomando en cuenta. Televisa Espectáculos, Luis Alejandro Ortega. Los invito a ver la magia de Teléfono e Irán Castillo.